Alguna vez escuché que nuestra existencia no es otra cosa que el flujo y reflujo de acontecimientos y relaciones que mantenemos a lo largo de nuestra vida y que nunca dejan de enriquecer y dar forma a nuestro mundo propio, y que para trascender lo primero debe ser vivir, amar, aprender y dejar un legado. Conforme pasa el tiempo uno cambia, pero hay una esencia que siempre permanece, algunos la llaman el alma. Dicen que el alma es el reflejo divino en la parte más alta de la psique, en términos de desarrollo de la conciencia, puesto que se ocupa de la conexión con los planos trascendentales, quizás algo complejo de comprender. Lo que sí es una verdad absoluta es que todos dejamos este mundo y únicamente nos llevamos el alma, para buscar en otros horizontes místicos una nueva oportunidad de existencia. Dicen que el alma es la esencia de la gente. Dicen que el alma es la vida. Dicen que el alma. El mundo mágico de Isidro con Wong. Dicen que el alma no conoce fronteras. Dicen que el alma no entiende de religiones, idiomas ni de culturas. Dicen que el alma viaja libre como el viento, buscando siempre el mejor puerto. Dicen que el alma del mundo mágico de Isidro con Wong se parece mucho al alma real. Don Isidro. Don Isidro. Un honor estar en esta, en su casa. Don Isidro. Aquí yo le traje un regalito muy simbólico y le voy a leer la tarjeta porque tiene que ver un poco con sus obras. Dice... Todo en la creación tiene su sentido. Todo se mueve bajo ciertas normas y nada en ella queda al descuido. Hay planos superiores que resuenan con inferiores y los apoyan y sostienen porque al final el universo es una hermosa sinfonía, una total armonía. ¿Cuánto sabemos? Quizás nada. Pero es parte de la experiencia humana. Es divertirnos y disfrutar en la creación de este universo. Eso. Bonito. ¡Oh! ¡Qué bella! Mucho cariño. Sí. Una mezcla entre universo y mar. Universo y mar. Universo y mar. Y aquí veo mucho, mucho arte suyo. Qué lindo este cuadro, Don Isidro. Sí. Cuéntame un poquito, él. Mi madre, lo que esté dedicándose, recordando a mi madre, a mi mamá. Yo siendo niño le pregunté, esta noche hay luna aquí. ¿Y el sol dónde está? Abajo. ¿Verdad? ¿Y abajo qué? Está China. Abajo está China. Y la luna estaba allá, se decía, en Punta Arenas. Esta cosa rica, dice. Entonces, yo era un chiquito, ¿verdad? Si yo hago un hueco así, puedo llegar a China. Sí, puedo llegar. ¡Qué lindo! ¿Sí? Un lindo homenaje a su madre. Sí. Reconozco que soy un hombre muy sensible. Entonces, cualquier cosa para mí me sale del alma y puedo crear. Bueno, gracias por dejarnos explorar su alma hoy. Gracias por el regalo. Con mucho gusto. Gracias. 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 Y aquí nos acercamos a un costarricense que decidió dedicarse a la pintura para convertirse en uno de los grandes exponentes de las artes plásticas de esta tierra bendita. Isidro Conguón es, indudablemente, uno de los referentes contemporáneos de nuestro arte. Sus obras son conocidas aquí, allí en de los mares. Comenzó a pintar a los 40 años y hoy, con 88 años de edad, don Isidro sigue pintando con muchos colores y sobrada energía. Maestro Conguón, un honor tenerlo en este programa. Usted no me va a creer, pero la primera vez que yo vi un cuadro suyo fue en este mismo lugar, cuando yo tenía 14 años. Así que es muy representativo entrevistarlo hoy en este mismo lugar donde conocí su maravilloso mundo mágico. ¿Quién es el artista Isidro Conguón? Hay muchas leyendas acerca de usted, pero me gustaría conocer su historia. ¿Dónde nació? Nací en Punta Arenas. Mi padre nació en Punta Arenas también, porque mis abuelos llegaron en el siglo XIX. Gil Conguón era mi abuelo y mi abuelita se llamaba Emilia Sánchez. Y ellos dos engendraron aquí, en Punta Arenas, el bello puerto de Punta Arenas, que siempre está en mi corazón. Nace el primero, que fue mi padre. Nació en 1904. ¿Cuál es el recuerdo suyo de infancia? ¿Qué recuerda de esa época en Punta Arenas? En Punta Arenas hay tantas cosas, tantas bellas, cosas bellas, que cargaron para siempre en mi alma, en mi ser, en mi mundo interior. Como ver las estrellas al anochecer en los veranos. Y también en los inviernos, estrellas negras. ¿Por qué no? No había estrellas, porque las nubes tapaban las estrellas. Pero yo siempre he sido un chiquito, desde niño, un niño soñador. ¿Qué soñaba ese niño cuando veía las estrellas? Atraparlas con mis manos para tenerlas. En ese tiempo había luciénagas. Punta Arenas no es la de ahora. Era Punta Arenas, el Punta Arenas de ayer, un puerto bellísimo, en donde, además, se veían las olas del mar en la noche. Y de día, por supuesto, las olas se veían como un ritmo, el ritmo de la música. De la música. Era como una composición de música. Bueno, y años después atrapó esas estrellas en su obra, en su pintura. Pero su pintura también, ¿qué características de la cultura china tienen? ¿Qué admira usted de la cultura de sus ancestros? Todo lo que me contaba era mi madre, mi mamá, hasta el hijo mayor. Ella era china, vino de China. Mi padre nació en Punta Arenas y él me hablaba en español y mi mamá me hablaba en chino. Recuerdo siempre el amor de ellos. Mi padre era un hombre estricto, muy correcto y mi mamá era una mujer que nunca podré olvidar. Estaba calada en mi alma. Muy amorosa a su madre. Demasiado, tal vez. ¿Y su madre lo incentivó al arte o usted le decía que soñaba con ser artista a su mamá? A mi madre. A mi madre, a mi mamá le contaba todo, hasta lo más íntimo. Yo le decía, qué bellas son las estrellas de Punta Arenas aquí, bellísimas. Yo quiero atraparlas, tocarlas. Ella me decía, está muy lejos hijo, está muy lejos. Pero, entonces, atrápala con tu mente, con tu cabeza. Pienta, pienta, impírate de ella. Entonces yo comencé a crear esas palabras en arte. La música me gustaba. Quería ser compositor. Quería ser atraparlas y llevarlas a la música. Por cierto, mis pinturas son música para sordos. Qué bonito. ¿Su padre quería que fuera artista o no quería que fuera artista? Mi padre, como era un hombre correcto, decía que hay que trabajar para vivir. Los artistas solo sueñan y no piensan en el futuro materialista de poder tener dinero. Mejor no, eso no. Le dije que sea el comercio mejor. Y le hizo caso hasta los 40 años. No. Nunca. Nunca. Pintaba escondidas. Sí. Yo le decía, mamá, mire, es que mi papá me decía, me dice que los artistas se mueren de hambre. Es cierto. No, no le hagas caso. Haga lo que su corazón quiere. Hoy usted es uno de los artistas costarricenses más consolidados a nivel mundial y que nos ha dado más honores a todos los ticos. ¿Qué pensarían sus padres al ver su carrera tan consolidada? ¿Se ha hecho esa pregunta? 30 días antes de fallecer, él vio el éxito de mis obras. Y dice, ahora sí, no pierda tiempo, siga pintando. ¿Y qué sintió usted? Una inmensa alegría, una paz. Una aprobación. Sí. Una paz. Y eso es lo que me hace más feliz porque el hombre ama siempre a sus padres. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su vida? En la vida hay tristeza, pero también hay alegría. Eso es muy natural. Y las obras mías están plasmadas ahí. Las obras mías son bellas, pero también me inspiran el dolor. Pero pónale a un lado la tristeza, llevarla y consolarme pintando. En ese mundo de sueños, don Isidro, ¿le tenía usted miedo a algo? Yo era muy miedoso, ¿sabe? Era, pero muy atrevido. Y siempre me enfrentaba al miedo. Es la mejor manera. Enfrentarse al miedo y vencerla. Lo enfrentaba por medio del arte, tal vez. ¿Por el arte? Se lo di una vez. No. Es materia prima para mis obras. ¿Y ahora a sus 88 años le tiene miedo a algo? Cuando tengo miedo, voy y me pongo a pintar. El miedo siempre existirá. No solo a mí, sino a toda la humanidad. Hay momentos en que parece que el mundo se va a desaparecer. Pero eso para mí me hace inspirar más. Y por eso pinto, pinto, pinto y pinto. Pinto diez horas a diaria. Y convierto, como le repetía antes, el miedo lo transformo, lo llevo dentro de mi alma. Y en mi alma viene la inspiración que Dios me dio, ese don de pintar, llevarla a la superficie y estrellarla en la tela. ¿Cuál es el peor error que puede cometer un artista? Pintar sin sentimiento. Pintar por pintar. Pero no es solamente ser un pintor, sino que ser un artista. El artista, los sentimientos nacen del fondo del alma. El alma de uno. Pintar por pintar. Dar lo mejor. Dar lo mejor. El alma está cerca del cielo. El alma es la presencia del Creador. La presencia de la vida. Y debemos de dar lo mejor para que, no solamente por el artista, sino por la familia, por el pueblo, por su pueblo, por sus tierras, que ama tanto. Su arte es un mundo de ilusión. ¿Qué busca transmitir por medio de sus pinturas? Que seamos más humanos, que luchemos para que nuestra familia, nuestro pueblo, como lo repito, sea mejor. Me duele mucho, actualmente, de ver que las semillas de oro en las escuelas ya eliminaron las clases de arte, que es lo más importante. Costa Rica es un país en donde hay muchos artistas, increíblemente así es, pero por ser Costa Rica dije, no. Entonces, no hay apoyo, no hay apoyo para los artistas. ¿Tiene algún cuadro favorito usted? El cuadro favorito, mi hijo, no ha llegado todavía. Tengo que luchar, tengo que pintar, seguir. Todos son, por el momento todos son favoritos. Pero el mejor no ha llegado todavía. ¿Creen Dios? Profundamente. Dios es un gran artista. Para mí, el creador es lo máximo, es donde lleva al mundo para que sea mejor y apartarnos de lo que nos debemos de hacer. ¿Qué es la vida para don Isidro? Después de 88 años y muchos años más, esperamos que así sea, ¿qué es la vida para usted? La vida es esperanza. Seguir adelante, ir a lo desconocido, soñar y trabajar para seguir soñando. Por eso, razón por la que me dicen los críticos que mis obras son oníricas, son sueños, poesía, es canto, es luz, es esperanza. Usted es un ejemplo de vida, porque tiene casi 90 años y sigue muy activo. ¿Cuál es la clave para estar tan activo con casi nueve décadas? Olvidarse del año, de los años que tiene uno, ¿verdad? Y seguir adelante. A veces pienso que tengo 15. Pero creo que algún día, cuando Dios quiera, parte en paz. En el paz. Y seguir soñando. ¿Qué cree que hay después de esta vida? Creer. Creo que hay una vida de la que llaman la vida eterna. Y por lo tanto, mientras uno viva, y esté puliendo, esté limpiando, realizando obras positivas para dejarle a la humanidad lo mejor de uno. Y de ahí, Dios habrá que hablar conmigo. ¿Y el alma para usted? ¿Qué es el alma? El alma es la vida en este mundo. El alma es un pedacito de Dios que tenemos en el corazón y que tenemos que sacarla de alguna manera. No solamente como artista, sino que también todos. Todos tenemos el don de Dios. Hacer lo mejor. ¿Has sido feliz? Muy feliz. ¿Cuál es la clave para ser feliz? Para mí, seguir soñando, seguir queriendo amar, querer a su familia. Yo tengo tres hijos, los amo con todo de mi alma. Tengo la esposa, mi esposa, que fue quien me ayudó. Tenemos 60 años de estar casados. Transmitirle todo lo bueno de mi ser para ellos, para que ellos sigan en mi camino. ¿Cómo le gustaría ser recordado que cuando alguien piense en Isidro Conguón, ¿qué le gustaría que la gente pensara? Que siempre amé a mi familia y a mis tierras queridas donde yo nací. ¿Usted es más porteño que chino? Soy chino siempre porque soy de segunda generación, nacido en Punta Arenas. Mi madre me decía, todavía me acuerdo, ya que me hacen esta pregunta, me decía que Punta Arenas es bella. Usted tiene que quererla para siempre, pero que no se olvide que su sangre es china. Dicen que el regalo más preciado que uno puede darle a alguien es el tiempo. Yo le agradezco el tiempo que nos ha dado, pero yo quisiera llevarlo a un lugar especial. Lo voy a llevar al Peñón de Guacalillo para que usted vea su mar, su tierra y recuerde un poco sus ancestros. El mar, el mar, yo nací a la orilla del mar. Bueno, vamos para allá. Vamos. Es un autodidacta, un hombre culto e intuitivo que solo ayudó a ser lo que siempre soñó. Su vida en la finca y cerca del mar lo hizo madurar como artista. Escogió ser pintor y no comerciante ni agricultor como sus antepasados o médico de renombre como sus hermanos. Definitivamente, el de Don Isidro es un mundo recreado de ensueño, lírica fantasía que nos transmite el amor que este pintor chino-costavicense siente por el paisaje guanacasteco que él conoció por muchos años y el que aparece ligado por un profundo sentimiento que le sale de su alma buena. Por eso, aún disfruta inmensamente cuando puede llegar hasta el peñón de Huacalillo, sentarse mirando el ancho mar y en segundo llegar hasta las tierras cantonesas de sus ancestros. Entonces, confirma que él no es de este mundo. El suyo es un mundo infinitamente mágico. que belleza de lugar este. Es bello. Su guacalillo. Este es el peñón de Huacalillo. ¿Qué siente estar aquí, don Isidro? Una profunda felicidad. Muy feliz de poder ver el mar el Pacífico Central. Aquí venía a pescar yo cuando era joven. Venía desde 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 ir a chiquita para ver porque era venía y venía a pescar. ¿Qué queda pendiente en su vida? ¿Qué sueño queda por cumplir? Mi sueño es hacer cinco toros de bronce y colocarlos en las tierras donde yo nací. ¿Puntarenas? Punta Arenas. ¿Y por qué cinco toros? Cinco porque es para recordar que mi padre nació en Punta Arenas. Uno. Y el otro yo nací en Punta Arenas. Y los tres son los tres hijos míos que nacieron también en Punta Arenas. Qué bonito. ¿Aquí estamos en? Aquí estamos en Costa Rica. ¿Y allá abajo de la tierra ¿qué queda? Queda China. ¿Y los sueños dónde están? Los sueños están en el alba mía. Un placer, don Isidro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy honrado. Navajero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a cantar una canción de Punta Arenas. ¿Qué le parece? Yo no quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches calladas y sol tropical vengar y esperar y esperar hasta en otro verano cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas a tu playa a esconder a tu playa a esconder? Felicidades. Dios lo bendiga. Yada. Misterios insontables que confunden nuestras almas. Definitivamente el de don Isidro es un mundo recreado de ensueño, lírica fantasía que nos transmite el amor que este pintor chino costavicense siente por el paisaje guanacasteco que él conoció por muchos años y el que aparece ligado por un profundo sentimiento que le sale de su alma buena. Por eso aún disfruta inmensamente cuando puede llegar hasta el peñón de Huacalillo, sentarse mirando el ancho mar y en segundo llegar hasta las tierras cantonesas de sus ancestros, entonces confirma que él no es de este mundo, el suyo es un mundo infinitamente mágico.